Siempre debe usar calcetines largos. Nunca debe usar el FAB sin calcetines. Cuando se trata de calcetines, está buscando un calcetín agradable y suave para el niño. Efectivamente, existen calcetines creados para pies AMBO como los de esta marca, Black Robin. Sin embargo, hemos encontrado que calcetines genéricos funcionan igual de bien. Los calcetines pueden tener almohadillas pequeñas en la parte inferior y eso está bien. De cualquier manera, usted está buscando un calcetín agradable y suave que se ajuste bien al pie. Cuando le ponga los calcetines al niño, asegúrese que la costura está encima de los dedos de los pies y asegúrese de que estén completamente levantados y lo más suave posible. Después de ponerle el calcetín al pie, solo haga una inspección rápida para asegurarse de que el calcetín esté centrado y alineado con el pie lo más suave posible. Ahora pase al otro pie y repita el mismo proceso. Una vez más, asegúrese de usar un calcetín largo para reducir la probabilidad de problemas con rozaduras con la bota. Ayuda mucho enrollar el calcetín y controlar la costura para asegurarse de que quede sobre los dedos de los pies. ¡Gracias!